Al terminar este gobierno y de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, tendremos 8 autopistas del programa 4G completamente en operación y mantenimiento. Tendremos otras 13 autopistas con un 50% o más de avance y esperamos reactivar las 8 autopistas restantes, para el total de 29. Es importante aclarar que de las autopistas que terminan obras, 3 están en Antioquia, 3 en el centro del país y 2 en la costa Caribe. El Plan Nacional de Desarrollo es la ruta del gobierno y de la Agencia Nacional de Infraestructura para el desarrollo de los proyectos. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.